proclamación del santo evangelio según san lucas en aquel tiempo jesús les dijo también si uno de vosotros tiene un amigo y acudiendo a él a medianoche le dice amigo préstame tres panes porque ha llegado de viaje a mi casa un amigo mío y no tengo que ofrecerle y aquel desde dentro le responde no me molestes la puerta ya está cerrada y mis hijos y yo estamos acostados no puedo levantarme a dártelos os aseguro que si no se levanta a dárselos por ser su amigo se levantará para que deje de molestarle y le dará cuanto necesite yo os digo pedid y se os dará buscad y hallaréis llamad y se os abrirá porque todo el que pide recibe el que busca haya y al que llama le abrirán qué padre hay entre vosotros que si su hijo le pide un pez el lugar de un pez le da una culebra o si pide un huevo le da una escorpión si pues vosotros que aún siendo malos sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos cuánto más el padre del cielo dará el espíritu santo a los que se lo pidan palabra del señor gloria a ti señor jesús queridos hermanos y hermanas hoy el señor nos invita a la oración después de haber escuchado el padre nuestro en el evangelio de lucas aquí el señor invita a la perseverancia y a la paciencia perseverancia en el rezar en el orar la oración no es para un momento la oración no es solamente en algún momento determinado de nuestra vida como cuando estamos mal enfermos cuando necesitamos rezar por alguien por alguna preocupación por alguna necesidad no la oración debe ser vida que nuestra vida se convierta en una oración esto es lo que nos pide hoy día el señor veamos el evangelio dice imaginaos que uno de vosotros tiene un amigo y acude a él a medianoche ya es interesante esta medianoche de la que habla el evangelio cuántos de nosotros no nos damos cuenta de la existencia de de la existencia de nuestro padre de la necesidad que tenemos de dios en medio de la noche en medio de esta noche oscura de esta noche del sufrimiento esta noche del dolor y diciéndole dice el evangelio amigo préstame tres panes estos tres panes es la necesidad de dios de este dios uno y trino dicen los padres de la iglesia cuánto necesitamos esta comunión este amor la necesidad del amor pidamosle al señor hoy esto que podamos amar que nos dé de su espíritu para poder amar y se lo podemos pedir desde nuestra noche desde la realidad en la cual nos encontremos no tengamos miedo él es nuestro amigo no tengamos miedo a perseverar en la oración a no molestarlo dirá el evangelio no tengamos miedo de molestar al señor no es una molestia él es nuestro padre bajo esta mirada tenemos que ver el evangelio él se revela en cristo como padre cristo siendo el hijo nos ha mostrado al padre y a este padre es que tenemos que levantar nuestros ojos por eso queridos hermanos dirán los santos padres san ambrosio dirá quién es más amigo nuestro que aquel que ha entregado su cuerpo por nosotros aquí se nos da a conocer otro precepto es decir que oremos en todo momento no sólo durante el día sino también de noche sigue pues y le irá a él a medianoche como pidió david cuando decía en el salmo 118 me levantaba a medianoche a tributar te gracias y no temió que se despertase del sueño porque sabe que siempre está despierto el guardián de israel está siempre vigila tus entradas y salidas pues si aquel tan santo que estaba ocupado en las cosas del reino alababa al señor siete veces al día según se nos dice en el mismo salmo 118 qué debemos hacer nosotros no debemos orar tanto más cuanto que con tanta facilidad pecamos por la fragilidad de nuestro cuerpo y de nuestro espíritu si amas al señor tu dios no sólo puedes merecer para ti sino también para los demás queridos hermanos esta es la invitación de los padres de la iglesia san basilio dirá también acaso lo difiere con el fin de que repitiendo con acididad y frecuencia tu plegaria conozcas lo que es la casa de dios y conserves con celo las gracias concedidas todo lo que se adquiere con mucho trabajo se conserva con grande empeño puesto que si se pierde se hace infructuoso el trabajo que ha costado por eso la oración decía antes es vida no es sólo para un momento es vida que nuestra vida sea una gran oración ofrecida al señor por eso el señor continúa en esta invitación a la oración yo os digo pedid y se os dará buscad y hallaréis llamad y se os abrirá interesante estos verbos pedid y se os dará que tenemos que pedirle al señor hoy piensa en tu corazón pensemos en nuestro corazón que le tenemos que pedir al señor ante todo pidámosle el gran don del espíritu santo la gracia del espíritu santo esta cosa buena dirá al final del evangelio si vosotros que sois malos sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos cuanto más el padre del cielo dará el espíritu santo el espíritu santo pidamos al señor hoy el espíritu santo sin ningún miedo que él cambie nuestras vidas busquemos al señor busquemos su voluntad llamemos a su puerta esto es la eficacia de la oración y el señor nos abrirá las puertas de su voluntad las puertas de la alegría las puertas de la vida eterna las puertas de la paz en nuestra vida queridos hermanos hoy fiémonos del señor pongamos nuestra confianza en él nuestra esperanza nuestra fe oremos como hijos no como esclavos no como negociantes no como comerciantes oremos realmente poniendo nuestra vida toda nuestra vida de día y de noche en las manos del señor que el señor les bendiga en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén soy el padre felipe suscríbanse al canal compartan esta publicación dejen sus oraciones en los comentarios yo rezo por ustedes un fuerte abrazo y que la virgen los proteja yo rezo por ustedes un poquito más